La Anacúa es el rancho de Ricardo Guerra, un ranchero de cuatro generaciones, que ve con preocupación la detención de la construcción de la barrera fronteriza, que se llevaba a cabo a un metro de su terreno a lo largo del río Grande en Roma, Texas. Se vino todo este gentillazo, no lo pueden controlar, es un problema muy grande. Ahora, si siguieran con el muro, yo creo que pudiera ayudarnos mucho. Durante su conversación con la Voz de América, Guerra aseguró que el rápido aumento en el número de personas que cruzan diariamente de manera irregular en los ocho mil acres de su terreno amenazan directamente a su ganado. Cuando vienen algún traficante o humanos, muchas veces traen lo que le llaman fever tick, o sea, la garrapata con fiebre. Y eso nos causa mucho problema, porque si los humanos pueden traer la garrapata, la depositan en nuestras pastas, y luego pues hay una condena. Tengo que juntar todo mi ganado, bañarlo y checarlo, y si acaso trae garrapata de la fiebre, hay cuarentena. La situación en la frontera sur de los Estados Unidos ha generado pérdidas económicas para los rancheros aquí en el valle del río Grande. Estos lugares, corrales, donde usualmente estaban llenos de ganado, hoy se encuentran completamente vacíos debido a esta situación. Entonces yo quiero que la administración despierte, admitan que hay problema. Petición que guerra hizo mientras el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, visita este jueves por tercera vez la frontera, con una agenda cerrada a la prensa en El Paso y Macal, en Texas. Quisiera que el presidente, nuevo presidente y la vicepresidenta, vengan a ver ellos mismos, porque es un problema muy grande. Te tumban las cercas, te abran las puertas, el ganado se afecta, es un desorden mucho muy grande, que no hay ninguna recompensa para el ranchero. Celia Mendoza, Voz de América, Roma, Texas.